vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de k hoy vamos a rendir homenaje a una de esas colecciones que nos van a dejar después de casi tres años en estándar ya no van a ser legales a partir de septiembre estamos hablando de kamigawa neon dynasty hemos estado esperando casi 20 años a que volviésemos al plano de kamigawa y salió una colección que en un principio digamos que no te gustó demasiado la gente primero por la temática porque ya no era la kamigawa original aunque sí que era el mismo plano eran otra época distinta la kamigawa original pues bueno rendía homenaje a la digamos a la cultura japonesa podríamos decir y medieval o de fantasía medieval japonesa pero cuando lo han editado 20 años después prácticamente neon dynasty es miles de años posterior y bueno pues tiene una temática un estilo al menos de apariencia tipo cyberpunk quizás influenciado por el videojuego cyberpunk que también salió por esa misma época a lo mejor aprovecharon un poco y quisieron tirar de nostalgia y bueno de otros juegos que puedan ser parecidos así que bueno no gustó en primero primer motivo por eso y lo segundo motivo por el que no gustó es porque no parecía demasiado buena a primera a primera vista o en primera instancia totalmente erróneo lo vamos a ver aquí porque he hecho una pequeña selección de las cartas que creo que más vamos a echar de menos cuando esta colección deje de ser legal en estándar así que pequeño homenaje que rendimos a kamigawa dinastía de neón y podéis ver una barbaridad de cartas delante de vuestros ojos he seleccionado un montonazo de cartas porque realmente tenía muchísimas cartas muy buenas esta colección y que vamos a echar mucho de menos muchas más que en la anterior colección que analizamos de esta manera que fue innistrat compromiso escarlata que realmente tenía poquitas cartas diréis el color blanco sí sobre todo el color blanco marcha de la luz espectral removal versátil porque es criaturas encantamientos artefactos se puede jugar por un único mano blanco y exilar prácticamente cualquier cosa exilia a velocidad instantáneo esta genial carta que echaremos de manos echaremos de menos se juega en varios formatos una carta buenísima de los mejores removals de prácticamente de la historia en estándar no algo parecido pasa con adiós un coste totalmente distinto coste 6 es carísima y es conjuro pero es muy versátil te deja además elegir lo que más te interese y puede con artefactos criaturas encantamientos e incluso cementerios un removal que cuando salió la verdad es que yo no le di demasiada importancia no le di demasiado valor y estaba completamente equivocado ha visto muchísimo juego es cierto que prácticamente ningún mazo ha jugado cuatro copias de esta carta pero si muchos mazos han jugado una o dos copias de base perfectamente como carta útil no la mejor carta seguramente de toda su época digamos la emperatriz errante uno de los mejores planes volkers de la historia para estándar una de las mejores cartas de estándar del día de todos los tiempos realmente absurdamente poderosa y hemos hablado tanto de ella que no voy a decir nada más que esta carta sí que se va a echar mucho en falta cuando deje de estar en estándar la restauración de ganjo a ver aquí gris o esta podrías no haberla puesto tampoco ha sido tan importante nada la cuestión de la restauración de ganjo es que ha sido ha sido importante en muchos mazos blancos mid range e incluso en mazos de encantamientos creo que es una carta bastante buena que no es tan importante ni muchísimo menos como una emperatriz errante o una marcha de la luz espectral pero que yo le tengo mucho cariño y por eso la he decidido incluir algo parecido pasa y aquí y aquí la cuestión es la siguiente he decidido poner también las cartas del mazo de encantamientos desde que salió kamigawa ha habido en estándar un mazo bastante bastante bueno de encantamientos y que además era bastante free to play no tenía prácticamente raras o míticas y era todo comunes y poco comunes así que las voy a poner por aquí aparte como homenaje a uno de los mazos que vamos a perder en estándar que es muy muy bueno sigue siendo bueno a día de hoy sigue viviendo bastante juego y que ha sido pues un mazo de introductor para muchos de los que estéis viendo este vídeo de hecho yo le he hecho mucho le he hecho mucha publicidad a este mazo al mazo verde blanco de encantamientos porque era un mazo barato sencillo de jugar pero con muy buenos resultados esta carta ya sé que no se va a echar de menos en general pero sí se va a echar de menos el mazo en el cual estaba algo parecido pasa a compañero con espíritus carta clave también en el mazo de encantamientos aunque bien es cierto que el compañero con espíritus se juega en otros tipos de mazos porque bueno es una carta country cuando entra en juego robas carta no pierdes carta al jugarla es encantamiento es una criatura una carta versátil y útil pero vamos principalmente para el mazo de encantamientos donde la más la vamos a echar de menos si queréis voy a dejar aquí en el lado derecho las cartas que pues están bien pero que tampoco son definitorias del formato pero yo creo que al menos sí que formaban parte de un mazo que sí que ha sido definitorio del formato durante tres años sin ser el mejor siempre ha estado ahí no dentro del color azul vamos a perder en estándar la marcha de la niebla envolvente quizás tampoco sea una carta súper jugada pero hay dos mazos que o dos o tres mazos que han jugado mucho y la van a echar mucho de menos los mazos azules mono azules los mono blue tempo que la utilizaban para proteger sus criaturas las diferentes versiones de mazos mono blue tempo que ha habido para proteger sus criaturas y sobre todo el otro mazo que la va a echar menos es el mazo de veneno el mazo tóxico que la utilizaba para hacer objetivo a tus propias criaturas que cuando son objetivo el oponente recibe contadores de veneno y con ésta hacías múltiples objetivos y ganaba la partida casi del tirón ese mazo sí que ha sido un mazo bastante popular a día de hoy sigue jugando quizás no está en su mejor momento pero bueno la echaremos de menos la marcha de la niebla envolvente por cierto hermana de la marcha de la luz espectral la versión azul la versión blanca que perderemos y claro ya puestos la otra que también se ha jugado muchísimo es la negra hace x puntos de daño a un objetivo criatura prince walker y ganas x vidas por tanto es una anti criaturas instantáneo de coste reducido de la que la puedes jugar por un único mara negro que puede matar criaturas pequeñas medianas o incluso hasta grandes y te puede dar un montón de vidas una carta que sí que ha visto mucho mucho juego y que echaremos realmente mucho de menos dentro del color rojo a vale por cierto diréis oye pero es que además en esta colección ha habido varias cartas prohibidas hablaremos de ellas en otro vídeo aparte porque hay varias cartas de kamigawa dinastía de neón que han sido prohibidas porque eran demasiado buenas y no están en este vídeo porque ya no son legales en estándar por tanto no las vamos a echar de menos porque hace ya mucho tiempo que nos dejaron entonces hablaremos de ellas en un vídeo aparte humano contra kakazán carta bestial ha entrado en prácticamente todos los formatos que juegan mazos rojos agresivos porque es una carta que hace muchas cosas hace daños pone contadores más uno más uno y te da un 2-2 prisa no no todo de golpe pero poquito a poco y por un solo maná es que con un solo maná rojo que más puedes pedir a una carta así que va a ser una de las cartas más importantes que dejan estándar y que va a hacer que el color rojo los mazos rojos agresivos pierdan mucha 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 pegada no sé si van a encontrar un sustituto eficiente a esta carta el color verde el color verde nos trae las cartas de encantamientos vale por ejemplo tejado de armonía diréis ahora tejado de armonía no la vamos a echar de menos porque sólo se juega en un mazo es cierto pero ya ese mazo no lo vas a echar de menos bueno pues la voy a poner aquí en el montoncito de las cartas del mazo de encantamientos verde blanco algo parecido pasará con el visitante generoso no se juega ningún mazo bueno si en uno ya está pero es que ese mazo ha sido muy representativo del actual estándar sin ser el mejor siempre ha estado ahí vuelvo a repetir y sobre todo lo que para mí es más importante ha servido de ticket de entrada para mucha gente que empezaba a jugar a magic no mazo con pocos comodines raros y míticos muy competitivo fácil de jugar y divertido no así que voy a poner también por aquí algo parecido pasa con el camí de la transitoriedad otra de las cartas del mazo verde blanco de encantamientos si quito las cartas del mazo verde blanco de encantamientos también tendría que quitar la naturalista el naturalista de hukai otra carta excepcional buenísima esta sí que se puede jugar en otros mazos de encantamientos que no sean como el que conocemos de estándar pero bueno se ha jugado en el mazo verde blanco de encantamientos si quitamos las cartas específicas del mazo verde blanco de encantamientos aún así aquí ha quedado mucha 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 calidad empezando por la emperatriz errante y continuando por el cumano contra kazan por cierto la otra carta verde que no ha dicho nada de ella es shiheki visionario de hukai ha habido muchos mazos que han abusado de shiheki y creo que es una carta que echarán bastante de menos esta tampoco es una de esas cartas buenísimas ¿no? podríamos decir que es un poco pues como la marcha azul o como la restauración de iganjo cartas que han visto juego que han sido buenas en su mazo o en sus mazos en los que se han jugado pero que tampoco han sido súper determinantes pero me apetecía ponerla porque creo que es muy buena carta ¿no? vale entre las cartas doradas yunque del circuito a los sony ¿por qué lo he puesto? y sabe el yunque no se juega ahora mismo nada pero eso ha jugado muchísimo los mazos rojos negros de artefactos que ha habido montones o sacrifice que ha habido montones y que han visto mucho juego en estándar con buenos resultados quizás ahora mismo pues no estén en su mejor momento ese tipo de mazos y por eso no vemos el yunque pero el yunque la carta es buenísima y se ha jugado mucho la charé yo la voy a echar de menos yo no sé si vosotros pero yo la voy a echar de menos y como en mi vídeo yo digo las cartas que yo voy a echar de menos y creo que en general son cartas que todo el mundo debe echar de menos y sobre todo el kaito shizuki pasa un poco como con otras cartas que hemos visto que tampoco es que haya visto un juego súper masivo pero quizás también ha sido porque no ha habido un mazo azul negro muy dominante sí que ha habido mazos azul negro de control e incluso midrange y en esos mazos ha jugado el kaito ¿vale? es una carta muy buena es un place walker de los de coste 3 es decir de los baratos de los que entran muy pronto en la partida y con los que por tanto es difícil interactuar y además el primer turno se escaquea ¿no? porque cambia de fase y ya no lo ves hasta el siguiente turno tiene ventaja de cartas, pone criaturas, una carta bastante bastante buena y que echaremos de menos pero sin duda si hay un conjunto de cartas de esta colección que vamos a echar de menos de verdad van a ser las tierras legendarias de Kamigawa Boseihu, Shokenzan, Takenuma, Otawara e Iganho una por cada color y todas ellas han visto muchísimo juego prácticamente todos los mazos monocolores han jugado una, dos o incluso tres o cuatro copias de ellas ¿de acuerdo? todos los mazos monocolores siempre han jugado estas tierras y los mazos de dos o tres o más colores incluso también siempre han intentado llevar pues alguna de las más útiles ¿no? de hecho todas son útiles en prácticamente cualquier circunstancia romper tierras que no son, tierras básicas, tierras que no son básicas artefactos de encantamiento siempre es útil poner tokens 1-1 prisa siempre es útil sobre todo más en su color respectivo ¿no? recuperar criaturas del cementerio y molerte cartas siempre es útil subir permanentes a la mano siempre es útil cuatro puntos de daño criaturas de atacantes siempre es útil son cartas muy buenas y de las cuales además siempre lo he dicho ¿no? todos los decktets que he hecho de mazos siempre digo bueno las tierras son las típicas bueno sí la hay además también llevas tu típica tierra legendaria de Kamigawa de cada uno de los colores que tiene el mazo porque es prácticamente así siempre estas sí que se van a echar mucho de menos se habían convertido en una parte fundamental de todos los mazos e incluso había mazos de tierras que llevaban cuatro copias de alguna de ellas los hemos traído aquí al canal los mazos de tierras estaban jugando a lo mejor cuatro ikanjos o cuatro takenumas y cosas por el estilo cuatro bosejos y realmente las aprovechaban ¿no? y los vamos a perder estas tierras y no es... estas tierras para mí son mucho mejores y mucho más importantes que una tierra doble una tierra doble cualquiera quiero decir o sea hay tantas tierras dobles y triples y que dan múltiples colores que ya que más da ¿no? que más da que sea la que entra enderezada al principio la que entra enderezada después la que entra enderezada si controlas tierra básica del tipo tal es que más da hay cientos de tierras dobles de esas o triples o multicolores pero tierras con habilidades de canalizar tan buenas como estas ni ha habido ni habrá como este ciclo de tierras legendarias de Kamigawa así que las echaremos muchísimo de menos y este es mi pequeño homenaje a Kamigawa que creo que de las cuatro colecciones que dejan estándard en septiembre es sin duda la mejor y eso que ha tenido varias cartas que han tenido que prohibir que no están aquí en este listado pero que bueno estarán en un futuro próximo en otro vídeo que os traeré así que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!